Llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas y le dijo el cantinero se acabaron las bebedas si quieres echarte un trago vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho se fue borracho el borracho del brazo del cantinero y le dijo que te toma a ver quién se cae primero aquel que doble las corvas le va a costar su dinero y borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno gritó de pronto el borracho la vida no vale nada y le dijo el cantinero mi vida está asegurada si vienes echando habladas yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho los dos sacaron pistola se cruzaron los balazos la gente corrió hecha bola seguían sonando plomazos de pronto los dos cayeron haciendo cruz con sus brazos y borracho y cantinero los dos se estaban muriendo mariachis y cancioneros también salieron corriendo y así acabaron dos vidas por un mal entendimiento y así acabaron dos vidas por un mal entendimiento